Luego de que Sakura usara varias cartas a la vez, nos vuelve a sorprender con su increíble poder empleando otra carta más para defenderse del misterioso encapuchado. Hola amigos de Otaku Press, la espera acabó y tenemos un nuevo capítulo del manga de Cardcaptor Sakura Clear Card. El capítulo 46 resultó uno de mis favoritos de estos últimos meses y hoy les tengo el resumen y el análisis del manga, así que empecemos. En el capítulo anterior quedamos sorprendidos porque sin estar soñando Sakura ve a este misterioso encapuchado, entonces usa su poder para que nadie sospeche nada en los alrededores de la escuela y al final se acerca. Este le lanza una magia que al parecer son unos rayos, entonces Sakura usa Reflect para reflejar el ataque y como respuesta el misterioso encapuchado lo neutraliza. Al destaparse un poco, Sakura ve a Shaoran y ella de inmediato le pregunta si en verdad es Shaoran cuando en ese preciso instante aparece Shaoran ante sus ojos. Sí, esto parece un trabalenguas, pero eso es lo que ocurre. Shaoran utilizó la carta vuelo y apareció a su lado. Mientras tanto el encapuchado desaparece y Sakura se da cuenta de lo que está ocurriendo, entonces sella una carta y esa carta es Mirage, es decir espejismo. Sí, una carta que estaba únicamente en el anime, pero luego hablamos de eso, porque posteriormente Shaoran lleva a Sakura a su departamento y pues le ofrece una tacita de té y le pide que le cuente todo sin presionarse, claro está. Sakura le dice todo lo que sabía sobre el encapuchado y a nuestro adorado Shaoran se le ocurrió la brillante idea de usar Record para ver la visión del colegio y luego lo que ella veía en sueños. Es aquí cuando Shaoran reconoce la túnica del misterioso encapuchado y confirma que proviene de un clan de magos en Europa bastante conocido por tener varias generaciones de magos muy muy fuertes. Pero luego de reproducir su sueño con la carta Record, Shaoran descubre lo que Sakura le estaba ocultando, en realidad lo que ella misma se estaba guardando por todo el dolor probablemente que le causaba y esto es ver a Shaoran debajo de esas túnicas. Shaoran por supuesto asegura que él no posee ese atuendo y por lo tanto él no es el encapuchado que aparece en los sueños de Sakura, pero además observa ese dragón misterioso que aparece en las visiones de Sakura y está seguro que sólo puede ser creado por alguien muy muy poderoso. En ese momento Sakura se da cuenta que la reproducción de sus sueños se va desvaneciendo y ella logra capturar otra carta. Esta vez se trata de Dreaming y Sakura se alegra al saber que esa imagen de Shaoran era un sueño, pero Shaoran es bastante directo al decir que los sueños también pueden ser premonitorios. La frase final dice ¿A dónde les llevará el futuro que les muestran las cartas? Y es así como acaba el capítulo 46 del manga de Card Captor Sakura Clear Card. Si te gustan las chicas mágicas como Sakura y Sailor Moon recuerda suscribirte al canal de Otaku Press y activar la campanita. Ahora también puedes apoyar directamente al canal convirtiéndote en un miembro del Otaku Power de Otaku Press. Las suscripciones van desde un dólar y a cambio tendrás acceso a contenido exclusivo sobre anime, manga y videojuegos. No te pierdas de nuestras coberturas especiales, diferencias anime versus manga, resúmenes de tus historias preferidas y entrevistas exclusivas con actores de doblaje de tus animes favoritos. Todos los detalles aquí abajito en la cajita de descripción. Amigos estamos ante uno de los capítulos más interesantes de los últimos meses, de verdad que me gustaron muchísimas cosas y lo primero es la hermosa portada donde tenemos a Touya reflejado en estas flores de durazno que por cierto se relaciona muy bien con su nombre y de verdad que extrañamos muchísimo a Lonichang así que esperemos que Touya aparezca próximamente en los capítulos. Además este capítulo me encanta porque está lleno de escenas de Sakura y Shaoran y aunque hubiera esperado algo quizás medio romántico teniendo a Sakura y Shaoran solos en el departamento igual me gusta mucho la trama así que esto se roba todo el show. Y ahora sí hablando de la historia no tenemos uno sino dos Shaoran y ya sé lo que me dirán acaso ahora sí este falso Shaoran nos traerá una trama como la de Tsubasa y bueno amigos les repito yo de verdad no creo que pase algo así en el futuro pero por mientras tenemos no una sino varias teorías. La primera teoría que apoyo es que ese Shaoran puede ser una versión manipulada de nuestro Shaoran o sea que en el futuro alguien podría manipularlo para intentar robar la magia de Sakura y créanme espero equivocarme porque eso me dolería mucho mucho pero también me sentiría un poquito decepcionada quizás porque Shaoran en teoría ya es muy poderoso y si bien no es tanto como Sakura en mi opinión no se merece ser rebajado a tal nivel para ser utilizado como un títere así que espero que realmente no sea manipulado en ningún momento sino que esté siempre al costado de Sakura defendiéndola y luchando junto a ella con el verdadero enemigo. Sin embargo por ahora tenemos algunos hechos claros para sospechar esta teoría y lo primero es esa especie de rayo que podría ser la magia de Shaoran que fue reflejada por Sakura y luego también tenemos esos ojos que claramente no parecen tener signos de conciencia sin embargo como les repito sería un truco muy triste enfrentar a Sakura con su persona más importante y pues no sé qué opinan ustedes así que dejen sus comentarios por aquí abajito. Ahora quién estaría detrás de esta manipulación a Shaoran eso es otra historia no creo que sea Kaito sino probablemente el clan de Akiho y aquí tenemos un vídeo de teoría sobre el villano real de Clear Card que pueden encontrar en la descripción. Otra teoría que apoyo está relacionada a la carta Dreaming ahora que Sakura sabe que Shaoran es 100% inocente y bueno por lo menos hasta ahora me pregunto si Sakura usará la carta Dreaming para descubrir la verdadera identidad del misterioso dueño de esta túnica. Todos sabemos que Akiho es la verdadera dueña y la pregunta que tenemos es si es que esa carta cambiará de apariencia cuando Sakura lo descubra. ¿Qué piensan ustedes? Dejen sus teorías por aquí abajito. Pasando a las curiosidades no tenemos una sino dos nuevas cartas Clear en el caso de Mirage parece tener un poder similar al de la carta Chloe Ilusión pero una versión quizás algo mejorada porque puede tomar hasta acciones y además recordemos que esta carta fue anunciada en el anime y ahora la tenemos en el manga no es algo digamos muy nuevo porque en la serie clásica también hubo unos cambios similares es decir aparecieron algunas cartas antes pero aquí si me da algo de penita porque no vimos el abrazote entre Sakura y Shaoran ese abrazo que nos deslumbró en el anime aún así me gusta mucho el diseño de la carta así que bienvenida. En el caso de Dreaming su poder parece ser muy similar a la carta The Dream que también era premonitorio y esto lo vimos en la serie clásica. Para acabar les confieso que tengo algo de miedito porque no hemos visto a Kaito ya hace bastante tiempo y en realidad no sabemos qué está tramando nuestro mayordomo favorito. Por otro lado tengo un deseo para el siguiente capítulo y es ver a Aerial próximamente yo creo que es necesario que Shaoran le consulte más sobre esa túnica y allí quizás tengamos por fin una relación directa con el clan de Akiho. Aún así respondiendo algunas preguntas que me han llegado por Instagram no creo que la historia acabe pronto algunos piensan que este año se cerraba la trama principal pero chicos queda mucho por conocer es imposible cerrar la historia en el tomo 10 que es probablemente lo que más o menos vamos a tener hasta diciembre por eso yo creo que tendremos por lo menos un par de tomos más o sea el 2021 definitivamente sigue sakurita y hablando de esto por cierto se anunció el tomo 9 así que atentos atentos a esta noticia y bueno aún no sé si clear card se vuelva más larga que la serie original pero al menos nos da esperanzas de que con todo este avance podamos tener pronto quizás una nueva temporada aún así creo que el anime tendría algo de relleno porque ya saben que tenemos a Shaoran como el encapuchado en el manga pero en el anime ya nos espoilearon bastante porque Akiho aparecía como la encapuchada así que no tengo idea cómo van a resolver este argumento pero mientras tanto tengamos esperanzas de ver a sakurita en la televisión de nuevo. El próximo capítulo llega a fines de septiembre y además clamp nos sorprendió con una tienda virtual con productos exclusivos para los fans de car captor sakura y de sus otros mangas. Próximamente compartiré un vídeo de teorías así que dejen sus ideas por aquí abajito para comentarlas. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí espero les haya gustado este vídeo y si es así dejen un me gusta y no se vayan a olvidar de suscribirse al canal de otaku press y activar la campanita y si desean pueden convertirse en miembros del canal desde un dólar para tener acceso a los vídeos en exclusiva antes de que los publique así como a un boletín de noticias un recorrido por mi colección de sakura en vivo y mucho mucho más si no pueden colaborar no se preocupen sus likes y sus comentarios ayudan muchísimo así que infinitas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir otaku press nos vemos muy pronto